Hoy yo te vengo a saludar en una isla lejana llamada Rapanui. Los niños se saludan moviendo las manos así. Lloran a lloran a lloran a lloran a lloran a en el pueblo mapuche al son del cultrún. Los niños se saludan en Mapudungún. Mari, 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 si ya lo aprendiste al derecho y al revés. Yo cantemos juntos en inglés. Hello, 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 how are you? Bye, 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 thank you. Bravo, muy bien niños y niñas, lo han hecho muy bien. Entonces ahora la tía Raquel va a ayudar, no la escucho, tiene el silencio. Ahora sí, vamos a empezar la clase ya para que Cristina esté preparada con los palitos preguntones. Y ahí la tía Pamela puede conectar su audio. Sí, hola niños. Hola tía Dani, hola tía Raquel. Hola amigos. Papitos, papitas, papito, abuelitos. Hola. Hola, hola. 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 Ella es la tía Pamela, la educadora diferencial. Desde hoy día nos va a acompañar en todas las clases ya. Así que ahora vamos a empezar. A la una, a las dos y a las tres. Hoy día vamos a hacer una clase de pensamiento matemático. Esto quiere decir que vamos a trabajar las nociones espaciales. Hoy día es jueves 7 de mayo. ¿Ya? ¿Qué aprenderemos hoy? Como les había dicho anteriormente, aprenderemos las nociones espaciales. Aprenderemos lo que es tener algo encima, lo que es estar debajo y lo que es tener algo entre. ¿Para qué nos sirven las nociones espaciales? Las nociones espaciales son destrezas que las personas van adquiriendo para poder ubicarse a sí mismo o saber expresar dónde se encuentran las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que hoy día vamos a trabajar es... ¿Qué habrá ahí? Vamos a elegir con un palito preguntón, tía Raquel. Tía Raquel su audio lo desactivó, no la escucho. Felipe Díaz, el Felipe Díaz, ¿podría encender su cámara por favor? Felipe Díaz, ¿tú me podrías decir dónde se encuentra el gato? ¿Se encontrará encima, debajo de la silla o entre la silla? Abajo de la silla. Este gatito se encuentra encima de la silla. Muy bien. Está encima de la silla. Ya, ahora Felipe, te invito a apagar la cámara y el micrófono. Ya. Ahora vamos a aprender entonces hoy día lo que es estar encima. Este gatito, ¿dónde se encontrará? Este gatito se encuentra debajo de la silla. Muy bien. Este gatito, ¿dónde se encontrará, tía Raquel? ¿Usted lo verá encima, debajo de la silla? O sea, ¿encima de la lana, debajo de la madeja de lana o entre la madeja de lana? Yo lo veo entre la madeja de lana, tía. Muy bien, tía Raquel. Entonces hoy día vamos a aprender estos tres conceptos. Encima, debajo y entre. Ahora, tía Raquel, vamos a empezar la clase y vamos a elegir entre los palitos preguntones. ¿Qué niño va a participar en esta actividad? A ver, ¿qué le dicen esos palitos preguntones, tía Raquel? Martín Huerta. Martín Huerta, ¿podría encender la cámara, por favor? Hola Martín, Martín. Hola. ¿Qué le dicen Martín? Mi amor, oye, ¿tú me podrías decir qué hay en la pantalla? ¿Qué es? Es un perro y una mesa. Muy bien. Oye Martín, ¿y tú me podrías decir dónde se encuentra ubicado el perro? ¿Se encontrará encima, debajo o entre la mesa? Abajo. Debajo, debajo, muy bien. Muy bien Martín Huerta. La mano de la boca. Excelente. Súper. Para arriba. Ya Martín Huerta, ¿podrías apagar mi amor tu cámara y tu micrófono? Sí. Chao. Chao. Ahora la tía Raquel va a elegir a otro compañero. Y la tía Pamela va a hacer esta actividad. Ya, a ver. Salió Luciana Mendoza. Ya. ¿Lucianita? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, bueno. Mira, ¿dónde se encuentra ubicada la niña, Lucianita? Mira, ahí está la niña. ¿Dónde estará? ¿Estará encima? ¿Estará debajo? ¿Estará entre? A la vía de la mesa. Está arriba, está encima de la mesa, ¿cierto? A ver, veamos. Encima de la silla. Encima de la mesa. Es una mesita. Muy bien. Encima. Entonces la niña se encuentra ubicada encima de la mesa. Lucianita, te ganaste un sticker. Súper. Sí, sí. Gracias. Chao. Bravo. Bravo. Muy bien, Luciana. Ahora la tía Raquel, ya que la Luciana lo hizo muy bien, va a elegir a otro compañero de los palitos preguntones. ¿Qué dice tía Raquel ahí? Dice Javier Martínez. Javier Martínez, ¿podrías encender tu micrófono y tu cámara, por favor? Javier. Sí, para mí. Javier. Javierito. Javier, no te veo. Ahí. Ahí está Javier. Javier. Te quería hacer una pregunta. ¿Dónde se encuentra el árbol más pequeño en esta imagen? Ahí. Pero ¿dónde se encuentra? ¿Se encontrará encima? ¿Se encontrará debajo o entre? Entra. Entra. Muy bien. Se encuentra entre los árboles más largos. Excelente, Javier. Muy bien. Te ganaste un dedito ahora arriba. Y ahora, mi amor, vas a apagar la cámara y el micrófono. Ahora la tía Raquel va a hacer la siguiente actividad. O sea, ella misma va a elegir entre los palitos preguntones. Bianca Morales. Bianca Morales, ¿podrías prender tu cámara y tu micrófono, por favor? Ya, Bianca. ¿Dónde está ubicada la naranja? ¿Está encima, debajo o entre? ¿Dónde está la naranja? ¡Ensima la mesa! Muy bien, Bianca. Te felicito. Ahora vamos a elegir otro niño entre los palitos preguntones. Muy bien, Bianca. Apagás tu micrófono. A por favor vas a silenciar tu micrófono. Ya, tía. Ya, tía Raquel. ¿Quién salió ahí? A ver. Salió Vicente Zid. Vicente Zid. Va a encender su cámara, su micrófono. Hola, tía. Hola, Vicente. Hola, tía. Saluda. Hola, tía, tía. Ahí te ve y mira. Saluda a la tía. Vicente, hola. Saluda, pues. Ahora tienes que estar atento a la pregunta que te va a hacer la tía Raquel. Atento. Ya, Vicente. ¿Dónde está ubicada la manzana? Está encima. Debajo de la silla. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Muy bien. Súper. Te ganaste un dedito para arriba. Muy bien, Vicente. Gracias. Qué felicito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La tía Raquel va a elegir a otro amigo o amiga de la clase para que la tía Pamela le haga la siguiente pregunta. Ya. Salió Rosita Araya, tía. La Rosita, ¿podría encender su cámara y su micrófono, por favor? Ya, voy a la otra. La Rosita. Ahí está. Hola, Rosita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Mira. Ahora, ¿dónde está ubicado el auto, Rosita? Encima. ¿Escima? 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 ¡Excelente! ¡Súper bien! ¡Muy bien, Rosita! El auto está encima de la mesa. Te ganaste un dedito hacia arriba. ¡Súper! Ya, ahora la Rosita, que participó muy bien, va a apagar su cámara y su micrófono, por favor. Y vamos, tía Raquel, va a elegir otro niño entre sus palitos, preguntones. Benjamín Castro, tía Dani. Benjita, ¿podría encender su micrófono y su cámara, por favor? Benjita, ¿tú me podrías decir dónde está ubicado el gato? ¿Se encontrará debajo de la madeja de lana, encima de la madeja de lana o entre la madeja de lana? ¿Dónde estará ubicado este gato? ¿Estará encima o debajo de la lana o entre medio de la lana? Estar. ¿Dónde, Benjita? No te escucho. Encima. Encima, muy bien, excelente. Este gatito se ha ubicado encima de la lana. Muy bien, Benjita, te felicito. Ahora te invito a apagar tu cámara y tu micrófono. La tía Raquel va a elegir a otro niño entre sus palitos, preguntones. Emiliano Bracho. El Emiliano Bracho. Tía Mamela, te invito a darle esta pregunta al Emiliano Bracho. Emiliano, ¿podrías encender su cámara y su micrófono, por favor? Emiliano. Tía, la cámara no se ve. A ver... Emiliano. Hola. Hola. Hola, Emiliano. Yo veo un cambio. Yo veo un cambio. A ver ahora si lo pueden encender. Ahí los invité a encender la cámara. ¿Ahí está? Sí. Ahí está, Emiliano. Hola, Emiliano. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira. ¿Dónde está ubicado el gatito? ¿Dónde está ubicado ese gatito? No, yo le he dado vuelta. Le he dado vuelta. Escucha. ¿Estará encima? ¿Estará debajo? ¿O estará dentro? Está debajo. Excelente. Está debajo de la madeja de lana. Te pasaste súper bien. Muy bien, Emiliano. Te felicito. Un besito por arriba. Debajo, ¿viste? Puros aplausos ahí. Ya, Emiliano, mi amor. Ahora te invito a apagar tu cámara y tu micrófono. Gracias. Muy bien. Ahora la tía Raquel va a elegir a otro amigo o amiga para participar. Queda solo un amiguito que participe, tía. ¿Quién queda? Alonso Balboa. Aloncito, te invito a prender tu cámara y tu micrófono. Hola, Alonso. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, Aloncito. Aloncito, te tengo una pregunta. ¿Dónde estará ubicada la pecera? ¿Estará ubicada encima de la mesa? ¿Debajo de la mesa? ¿O entre medio de la mesa? Encima de la mesa. Encima de la mesa. Muy bien. Dedito para arriba, Alonso. Super. Ahora, Alonso, te tengo otra pregunta. ¿Dónde estará ubicado el perro? ¿Estará ubicado encima de la mesa, debajo de la mesa o entre la mesa? Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Muy bien, Alonso. Excelente. Super. Me ha dado muchos deditos para arriba. Gracias. Ahora, mi amor, te invito a apagar la cámara y silenciar tu micrófono. ¿Ya? Ahora, quiero felicitar a todos los niños y niñas del prekinderberg con un gran aplauso, porque lo han escuchado bien. Muy, muy bien. Y ahora, la tía Raquel, les vamos a invitar a un ticket de salida, que es una tarea que tienen que hacer. ¿Lo leo nomás, tía? Léalo nomás. El adulto dibuja en el cuaderno azul una mesa, el niño dibuja una pelota encima de la mesa y una flor debajo de la mesa. Eso lo tienen que hacer una tarea para la próxima clase. ¿Ya? Ahora, niños y niñas, me despido junto a la tía Pamela y junto a la tía Raquel. Ha sido un grato momento de hacerles clases y nos ha alegrado mucho verlos hoy día. ¿Ya? Todo bien. Gracias. 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 Gracias.